Bueno, muchas gracias por participar aquí. La verdad es que poco me quedaría que decir, porque creo que se ha tocado todo de bastantes escalas. Ya casi me queda solo entrar en sentirme el aludido al final, ¿cómo vas a escribir? Por todo lo que aquí se dice. Y he estado empezando a sudar oyendo todo lo que se estaba viendo. Entonces, es una situación que me han encantado todas las ponencias, se ha tocado desde el planeamiento territorial, el tema de Daniel o Juan, fenomenal, fantástico. Yo creo que muestras también ese problema del día a día. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la normativa? Al final, ¿qué es lo que tiene el plan escrito y cómo regulamos en el plan una normativa? ¿Qué va a suponer que queramos ir a una nueva categoría? ¿Es más limitativa o no? Frente a usos como esos o no. Ese forma parte del tema. Entonces, yo casi no quería plantear, digamos, como una especie de posicionamiento, sino de trasladar preguntas porque, de hecho, uno de los ejercicios que hemos tenido de trabajo previo es decir, bueno, planteamos las líneas básicas de trabajo de cada uno de los capítulos del plan y vamos lanzando a los distintos servicios y la conclusión es clarísima. O sea, no estamos de acuerdo, estamos en los principios generales, sí, pero cuando llega el caso práctico de muchos de los temas, un servicio dice que le parece bien, el otro dice que lo contrario, el otro no. Entonces, yo creo que esos puntos de trabajo de donde puedan estar los conflictos son muy interesantes, ¿no? Entonces, partiendo de la base de decir, bueno, de ese buen ejercicio que es supuesto para el planeamiento en general, el tener unas categorías desde las dos que fueron uniformando, o sea, que haya una cierta continuidad, que el límite administrativo de un municipio no sea un... que nos encontremos de un límite de un municipio a otro, un cambio de categoría cuando los suelos son iguales, todo eso ha funcionado muy bien. Entonces, manteniendo esa filosofía, y aquí ya se ha explicado antes el tema de los pueblos, en rojo es el suelo urbano, y tenemos los pueblos como suelo urbano, ¿no? Pero sí refleja, yo creo que bastante bien, sacando en las manchas verdes y claritas lo que es el alto valor estratégico y el paisaje rural de transición. Y sí se puede apreciar, yo creo, perfectamente la explicación de lo que ya se ha hablado, es la distribución de los pueblos geográficamente y cómo se reparten por el suelo, vamos a decir, fértil o productivo, ¿no? Agrícola. Entonces, las distancias que tenemos entre los núcleos rondan entre el kilómetro y medio, algunos están más próximos, pero de media, un kilómetro y medio, dos kilómetros, más o menos así. Entonces, eso al final es como si cogiéramos la superficie total de suelo agrícola, lo dividimos por el número de pueblos, los 63, y nos sale a tanta superficie de hectárea por pueblo, y es como si tuviéramos un banner, un buffer, alrededor de cada pueblo con una superficie parecida, ¿no? Entonces, funciona, pero claro, Daniel ya nos ha explicado que el modelo productivo ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa estructura, que yo creo que es la básica para desarrollar la relación entre el suelo agrícola y quien lo trabaje? Evidentemente son los pueblos, como ya se ha dicho, ¿no? Entonces, aprovechar esa red como esqueleto básico, no sé, yo creo que nos parece fundamental, o a mí me parece fundamental, por lo menos, o sea que, pero todas esas cuestiones es cómo las regulamos ya con el hilo fino, ¿no? Hemos ido viendo los elementos que tienen protección ya reglada, porque son espacios naturales, con sus propias normas regulatorias, ahí parece que no hay duda. Luego, existen otras figuras que pueden ser los condiciones superpuestos, que quizá esta sea una de las vías para poder regular algunas cuestiones. ¿Por qué no? Porque si nos encontramos que, por ejemplo, establecemos una nueva categoría, cualquier delimitación de esa categoría ya es una modificación estructural del planamiento, y entonces ya desde el punto de vista ya de procedimiento, ¿no? Entonces, modificar un concepto estructural del planamiento nos supone entrar, por ley, en unos trámites bastante complejos. Entonces, ¿cómo hacer ágil? Yo creo que la cuestión y el reto es tener un planamiento que nos sirva de marco regulatorio amplio, flexible, para poder acoger todas las actividades del medio, y luego ponerle los condicionantes que sean que nos permita darle, vestirle, dar esa oportunidad que tenemos ahora, ese cambio que hay que hacer de que el suelo productivo del sector primario sea un elemento con el mismo valor o igual valor que otros suelos que están protegidos con carácter natural, que tenga ese, que entre dentro de esa cadena de la estrategia agroalimentaria. ¿Cómo incorporar la suficiente flexibilidad para que luego el plan no se convierta en una herramienta incómoda o torpe o lenta, digamos, en sus reajustes necesarios a lo largo del tiempo? Porque tenemos un plan que ahora mismo tiene casi 20 años. Entonces, la vigencia de los planes es muy larga y entonces esos ajustes que se tengan que hacer tienen que ser flexibles desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo arreglar o cómo...? Yo casi haría igual. O sea, esa estrategia, que entiendo que como estrategia no es marco normativo, ¿qué es lo que le demanda al plan incorporar como infraestructuras o bases que sí son propias del plan y qué deba de incorporar? Entonces, bueno, pues hay distintos aspectos que nos íbamos encontrando con problemas de decir, bueno, pues hay limitaciones de parcela. No, bueno, pues es que hay, si nos vamos a la ribera Navarra, tenemos unas medias de parcelas muy grandes con respecto a suelos, o sea, estamos hablando igual de 5 a 10 hectáreas, que son perfectamente productivos. Aquí, el PTS nos dice, unidad mínima, 3 hectáreas. En los entornos de los núcleos pueden ser menores. Pues con la red de núcleos que tenemos, pues realmente podríamos hacer que todo fuera menor, o sea, con parcelación bastante más pequeña. Bueno, ¿cuál es el sistema que se quiere implantar en función de las características del suelo? Bueno, pues eso es un reto que está muy bien estudiado. ¿Qué impactos pueden alterar en cuanto a esos sistemas productivos que se implantan? ¿Se requiere construcciones? ¿No requiere construcciones? Bueno, pues la propia red de los pueblos ya parece que nos invita a pensar que todo lo que se ha construido esté en los propios pueblos, o esté en polígonos, o sea, pero que el campo, que como está suficientemente distribuido los espacios construidos, no parece que, salvo los necesarios por su propio sistema productivo de producción de agrícola o ganadero, que tenga que estar fuera, pues estará fuera, pero lo mínimo, ¿no? Porque yo creo que en la parte de paisaje, que si vemos cómo se regula la parte, yo creo que quizá una de las cosas que más me duele a mí en el paisaje es ver cómo actividades que se dan en el suelo no urbanizable, cuando mueren, ahí se queda. Es decir, no hay una restauración a la situación inicial de lo que haya vía. Y de esos tenemos bastantes ejemplos en Vitoria, por desgracia, ¿no? Entonces, aquí lo que sí íbamos tratando es buscar esa uniformidad en cuanto al suelo normalizable. ¿Dónde llegamos con las clases de suelo? Es decir, tiene que haber diferencia entre Vitoria como municipio con los municipios colindantes, que se regulan por Norplan, o tenemos que buscar una cierta uniformidad. Hay actividades que solo se pueden dar en Vitoria o al revés, que en Vitoria no se dan o no se permiten y en otros municipios colindantes se están autorizando. Bueno, son distintos temas que no, por una larga, ¿no? Entonces, hay un concepto que es el papel del anillo verde. El anillo verde yo creo que está muy interiorizado en lo que es la ciudadanía. Entonces, quizá es este concepto que es tan claro, que es tan fuerte, que está ya implantado en la ciudad y que en parte ya hay suelos, que como bien ha explicado David, casi hay suelos que se ha intervenido la administración para adquirirlos, porque se han regenerado suelos, tienen muchas funciones, y entre parte de ellas podría ser la de buscar soluciones productivas, digamos, dentro de la línea de lo que hemos estado hablando, ¿no? Quizá lo que haya que hacer es el ejercicio de pensar que el resto del suelo no urbanizable tiene un valor, como dentro de la estrategia agroalimentaria, similar al propio anillo. Una de las preguntas que nos mandaba Emanuel es la relación entre el campo y la ciudad. Bueno, pues yo creo que hay un corte muy fuerte. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Pues, evidentemente, yo creo que el papel de los pueblos es fundamental, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que sí planteamos, aparte de la biodiversidad, paisaje, y por no alargarme más, ¿no?, es la posibilidad de que los pueblos puedan ser también o puedan contar con una, lo ha comentado David, una infraestructura común, aunque sea por zonas o comarcas, en el que formando una red, no se trata de que todo esté lleno de ciudadanos que vayan de Vitoria hacia los pueblos, sino que agrupando por comarcas de los pueblos puede haber unas infraestructuras comunes de venta, por ejemplo. Es decir, porque haya unos mercados, porque a veces cuesta más el llevar el producto a la ciudad, igual lo que hay que hacer es que la ciudad salga a buscar el producto puntualmente, que haya una relación de... Entonces, bueno, pues el fomentar o facilitar desde el propio plan esa red de comunicación a poder ser, si pudiéramos hacer, con recorridos blandos, es decir, que se pueda hacer en bici, o que haya puntos donde poder llegar en coche y desde ahí movernos andando, y contar con una especie de cabeceras o puntos de enlace que nos permita tener esa red, ¿no? Son como distintas herramientas a otra escala de lo que hemos estado hablando, y que creo que pueden complementar, y que son como cuestiones que sí quería destacar, porque yo creo que todo lo demás ya se ha hablado y tenemos suficiente trabajo como para poder continuar. Nada más. ¡Gracias!